Impresión flexible capítulo 13 El mercado de impresión gráfica después de la pandemia. La industria gráfica sigue esperando oportunidades con la nueva revolución industrial de la sobredemanda de consumo, materias primas, y el relanzamiento de servicios descontinuados durante la pandemia. El mundo gráfico se prepara hacia una nueva fase de material impreso, material desconocido que incluirá secciones, reacondicionamiento en los mercados de gráficas comerciales y periódicos, productos alternos a los que denominamos tecnología flex. Desde el principio de la pandemia, pronosticamos cambios de contracción y de expansión de la industria gráfica. Muchos mantienen una posición escéptica al respecto, mas es notable ver, ya los primeros indicios en mercados como México, y Brasil con los repuntes de demanda productiva en productos flex. Contracción de la pandemia Una cantidad considerable de pérdidas en las cadenas de distribución, empleomanía calificada, y los sectores económicos de abastecimiento, distribución, y servicios generales. Hasta la fecha, y según estadísticas acumuladas de varios de nuestros clientes en la industria gráfica, vemos que las caídas productivas, cayeron en cifras superiores al 55% en la mayoría de los impresores en todos los países. Como consecuencia, las industrias gráficas, se vieron obligadas a reorganizar sus activos de maquinarias, personal, y sobre todo, almacenamiento de materia prima de acuerdo con sus demandas, y así, contrarrestar las caídas de ingresos y mantenerse sustentables en forma proactiva. Otros, no tuvieron más alternativas que cerrar operaciones, mudarse al mundo digital como opción de sobrevivencia, y para algunos, subcontratar sus operaciones a terceros en formas de maquila. La pregunta que todos se hacen es, ¿será que ya tocamos fondo con la contracción en la impresión gráfica? Expansión después de la pandemia La impresión gráfica, tal y como se conocía antes de la pandemia, comienza a transformarse descubriendo mercados de clientes no antes experimentados. El cliente de la impresión gráfica de hoy, buscan imprimir productos que ofrezcan un retorno de inversiones tangibles, con un mercadeo direccionado, específico, que atienda las necesidades del consumidor de las generaciones demográficas milenio alfa. Este consumidor, lleva la demanda productiva mayoritaria, y durante los próximos 15 a 20 años, será el consumidor principal de este mercado representando más del 70% de la población mundial actual. La impresión inteligente Ya está comprobado, que la impresión gráfica ha entrado al mundo de volumen productivo inteligente. Hoy en día, el producto impreso necesita atender las necesidades del consumidor y no las del anunciante. El reto de muchas plantas de impresión está en tener las infraestructuras necesarias para atender a este nuevo cliente, constar con una eficiencia productiva rentable, un personal calificado, con las herramientas y sistemas inteligentes de impresión, Flex. La inversión de activos en el mundo de impresión gráfica En este punto, vemos un tema problemático, con toda la transformación de impresión gráfica que será requerida, después de la pandemia. Muchos impresores gráficos, mantienen una actitud escéptica hacia nuevas inversiones de capital por factores de miedo, y temer asumir financiamientos o reinversiones de capital en activos en sus plantas. Entendemos que, con la contracción de la crisis de la pandemia, muchos aún sienten miedo de invertir, en especial con nuevas tecnologías y activos para sus fábricas, más al final, la tendencia será clara, y solamente aquellos que tomen acción e inversiones de posicionamiento de mercado, verán el fruto de estas inversiones, no como riesgo, y si como transformaciones necesarias de esta nueva revolución industrial de activos de impresión para este año 2022. La infraestructura de las maquinarias después de la pandemia Las pérdidas productivas o como comúnmente las llamamos mermas, son un factor importante que representan cientos de miles de dólares anuales, para máquinas que no tienen instaladas las tecnologías digitales Flex, y que no pueden imprimir con eficiencias superiores a un 88% en adelante. Cuando hablamos de eficiencia productiva, somos conscientes de que la infraestructura en América Latina sigue utilizando tecnologías, del 1980 al 2010, lamentablemente, todas estas tecnologías están obsoletas, y carente de repuestos para mantenerse operativas. Cuando las cifras de pedidos están por debajo de 30.000 copias por edición, la rentabilidad operativa se ve comprometida con las mermas de desperdicios adicionales. Precisamente, una máquina rodando en volúmenes mayores a 30.000 ejemplares, muestra eficiencias productivas entre un 80% a 90% respectivamente, y como tal siempre fueron vistas favorablemente por toda la directiva de los periódicos y gráficas. La implementación de ingeniería Flex es una relineación del módulo productivo directamente a un mercado, como objetivo. La implementación de los módulos 7 Plus requeridos, será uno de los reglones para obtener eficiencia productiva durante el proceso de implementación de la impresión Flex. Las implementaciones de ingeniería Flex, no solo le darán la opción de imprimir el producto Flex, sino que también, aumentarán la rentabilidad de sus impresiones editoriales o comerciales, permitiéndole un volumen productivo de frecuencia, pedidos de hasta menos 3.000 ejemplares, con máxima eficiencia, un mayor rendimiento de los tiempos productivos, y la rentabilidad final y anual de las operaciones del reglón o producto Flex esperadas. La infraestructura de las maquinarias después de la pandemia Las pérdidas productivas o como comúnmente las llamamos mermas, son un factor importante que representan cientos de miles de dólares anuales, para máquinas que no tienen instaladas las tecnologías digitales Flex, y que no pueden imprimir con eficiencias superiores a un 88% en adelante. Cuando hablamos de eficiencia productiva, somos conscientes de que la infraestructura en América Latina sigue utilizando tecnologías, del 1980 al 2010, lamentablemente, todas estas tecnologías están obsoletas, y carente de repuestos para mantenerse operativas. Cuando las cifras de pedidos están por debajo de 30.000 copias por edición, la rentabilidad operativa se ve comprometida con las mermas de desperdicios adicionales. Precisamente, una máquina rodando en volúmenes mayores a 30.000 ejemplares, muestra eficiencias productivas entre un 80% a 90% respectivamente, y como tal siempre fueron vistas favorablemente por toda la directiva de los periódicos y gráficas. La implementación de ingeniería Flex es una relineación del módulo productivo directamente a un mercado, como objetivo. La implementación de los módulos 7 Plus requeridos, será uno de los reglones para obtener eficiencia productiva durante el proceso de implementación de la impresión Flex. Las implementaciones de ingeniería Flex, no sólo le darán la opción de imprimir el producto Flex, sino que también, aumentarán la rentabilidad de sus impresiones editoriales o comerciales, permitiéndole un volumen productivo de frecuencia, pedidos de hasta menos 3.000 ejemplares, con máxima eficiencia, un mayor rendimiento de los tiempos productivos, y la rentabilidad final y anual de las operaciones del reglón o producto Flex esperadas. Entendemos que la gestión de la producción debe tener un plan claro para el presente y el futuro de la empresa, capacidades, eficiencias y previsión de crecimiento. Los equipos de ventas deben tener un plan escrito con objetivos, metas dirigidas a la cuota de mercado y al crecimiento del negocio. Por último, la dirección de la empresa debe delegar un plan de acción con objetivos definidos. Si desea una evaluación completa y confidencial de su actual eficiencia de producción, paso número 1, para el proceso de implementación de Flex Technologies, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Proporcionamos este estudio de forma gratuita. En 24x7 Kendrollers Estados Unidos, contamos con la infraestructura y las herramientas modulares para estas transformaciones, específicamente guiadas para aumentar su rentabilidad, eficiencia y los beneficios que representarán en los próximos 5 años y más allá. Gracias por su atención. Jorge y Ron Jorge y Ron